Vamos a Villa Nugués porque es un lugar realmente fantástico que está a 1.350 metros de altura y el origen de este lugar tenía que ver seguramente con buscar el fresco en las épocas de mucho calor. Esto está a 24 kilómetros solamente de San Miguel y es realmente un lugar paradisíaco. Nació en el año 1889 con la construcción de la casa del ingeniero Nugués. Realmente la vista es fantástica y nos encontramos allí con Diego Bellido que es guía de turismo y nos lleva a recorrer este paradisíaco lugar. Nos encontramos en Villa Nugués, uno de los lugares más bonitos que tiene Tucumán. Un lugar de ensueño para el turista que decide hacer el circuito de Yungas. Villa Nugués forma parte del circuito de Yungas y bueno, un lugar que nace como una villa veraniega allá a principios de 1900 y que fue creciendo año a año y hoy es una parada obligada cuando uno hace el circuito de Yungas. Lo que uno puede encontrar en Villa Nugués es la naturaleza sin duda a donde en este microclima se combinan aspectos que hacen que por ejemplo uno pueda encontrar especies de conífera y también especies de palmeras que son claramente tropicales y otras de lugares más fríos en este lugar conviven. Así que como atractivo el Belvedere que son las grandes vistas y también lo que tengo a mis espaldas que es la iglesia que fue construida esta pequeña capilla en 1918 en honor a la Virgen de Lourdes debido a que esta villa turística está creada, muy relacionado, muy íntimamente relacionado con lo que es Francia debido a que la familia Nugués era de descendencia francesa y es por eso que cuando se empezó a construir esta villa el toque siempre fue con una vista europea, con una vista francesa en los Pirineos y el tipo de construcción de la gran mayoría de estas viviendas. Vamos a encontrar también acá con lo que es un salón de fiesta que en algún momento fue la casa de la familia, la primer casa que se empezó a construir y en este salón vamos a encontrar la piedra fundamental donde está descrito el momento que Nugués comenzó a construir acá y el año detallado claramente de la primera vivienda que se asentó en Villa Nugués. Bueno, la gente cuando viene a este lugar realmente se va encantada por la belleza, a veces uno no espera encontrar en el medio de la montaña un lugar tan lindo, tiene también un tinte religioso muy importante, atrás de la iglesia tenemos una gruta que es la gruta de la Virgen de Lourdes también, hay un viacrucis en el medio de la naturaleza donde uno va disfrutando de lo que es el camino de Hortensias y también va disfrutando de lo que es el camino de lo que es un viacrucis natural que también se lo puede recorrer y realmente la gente no viene con la expectativa tan alta y cuando llega a este... Francisco Nugués, que después va a empezar a otorgar terrenos para sus familiares, para sus seres más cercanos, como por ejemplo el señor Terán, que fue el fundador de la Universidad de Tucumán, uno de sus hermanos también empezó a construir y de ahí poco a poco fue creciendo la villa, siempre con un claro objetivo de construcción, era un pedido especial de Nugués y bueno, forestado con muchas especies como gladiolas, violetas, hortensias, especies autóctonas y exóticas de árbol, vamos a encontrar en el recorrido, en todo lo que es el sendero o el camino de Yungas, vamos a encontrar distintas especies de árboles, pero todas invadidas por lo que son plantas epífitas, trepadoras que hacen a la vegetación del lugar y hacen realmente una selva encantadora. Poder disfrutar de, no solo de Villa Nugués, sino de miles de lugares que tenemos para mostrarles en la provincia, siempre recibiéndolos con los brazos abiertos, todos los guías que trabajamos para que ustedes tengan la mejor experiencia al momento de visitar la provincia, es muy importante conocerla, pero también conocerla con alguien que esté capacitado para que uno pueda llevarse de Tucumán su historia, sus anécdotas, que eso también la hace grande.